En esta presentación, echaremos un vistazo a los cálculos de las horas extras. Primero vamos a ver un cálculo de tiempo para considerar la fracción de horas que el tiempo parece algo bastante sencillo de calcular. Sin embargo, debido a que se basa en 60 minutos en una hora, tenemos que tener esa conversión para poder hacer muchos tipos de cálculos. Es decir, nuestras tarifas en nómina no suelen ser en términos de tarifa por minuto. Por lo general, se expresan en términos de tarifa por hora. Y por lo tanto cualquier tipo de minutos, si tenemos fracciones de horas, tenemos que convertirlas de minutos a fracciones de horas. Entonces, para hacer eso, si tenemos un empleado que trabajó 45 minutos, por ejemplo, si tenemos los 45 minutos, dividimos eso por el número de minutos en una hora 60. El 45 dividido por 60 nos daría el porcentaje de tu tiempo, que sería 75 que sería el porcentaje de una hora, así que el .75 de una hora. Ahora, esto, por supuesto, es importante, porque cuando tenemos una tarifa, no queremos tomar nuestra tarifa por hora y multiplicarla por 45 minutos. T. FAT no funcionará. Tenemos que multiplicarlo por el .75 horas. Ahora, si estamos considerando las tarifas de horas extras, entonces normalmente pensamos en horas extras. La tasa normal de horas extras sería tiempo y medio, tiempo y medio. Ahora, cuando consideramos el tiempo y medio, tenemos que considerar lo que eso significa. Entonces, si decimos que le pagamos a alguien 10 pesos por hora por tiempo y medio, podríamos calcular qué es eso. Es básicamente un aumento del 50% en las horas extras. Puedes pensar que obtuviste un aumento del 50%. Así que podrías calcular eso multiplicado por 5, otro 50% y eso sería 5 pesos más los 10 pesos, por lo que serían 15 pesos vez y medio. De la otra manera puedes pensarlo. Por supuesto, si tienes los 10 pesos por 100%, que sería el 100% o 1, y luego otro 50%, que sería 50, por lo que 150% o 1,5 o multiplicar un punto y medio 5, 1,5 150%, si movemos el decimal dos lugares a la derecha, eso nos da nuestros 15 pesos. Por lo tanto, un tiempo y medio 150% de la tasa de pago original, eso es lo que vamos a conseguir típicamente. Ese es el cálculo típico de las horas extras. Otras reglas pueden aplicarse a las horas extras en el sentido de que la ley federal básicamente significa que no podemos exceder las 40 horas. En otras palabras, cualquier cosa que supere las 40 horas generalmente se consideraría horas extras si el empleado está sujeto a salarios por horas extras. Sin embargo, muchos estados también implican o imponen una ley que dice que cualquier cosa que supere las 8 horas en un día debe recibir salarios por horas extras. Y consideremos esa regla, 8 horas al día. Para que podamos ver cómo se podría pensar en las horas extras. Es bastante sencillo verlo en cualquier caso individual. Pero de nuevo, si empezamos a acumular muchos datos, esto empieza a ser cada vez más complejo. Entonces, por ejemplo, el lunes, si tuvimos 7.5 horas trabajadas en el día, entonces vamos a decir que 7.45 horas son todas horas regulares y no hay horas extras, porque no tenemos más de 8 horas el martes. Si decimos que trabajaron 8.5 horas, que serían 8 horas y 30 minutos, si convertimos el punto 5 a cuántos minutos, 30 minutos, vamos a decir que son 8 horas de pago regular y 5 horas, 30 minutos de horas extras que tendrían que pagarse a la tarifa de horas extras. Entonces, si tuviéramos el miércoles, estamos diciendo 9 horas, eso, por supuesto, sería 8 horas de pago regular y luego una hora de horas extras. El jueves, estamos diciendo 8 horas, todo va a ser pago regular, sin horas extras. Tenemos viernes, trabajamos un total de 9.5 horas. De acuerdo con la hoja de tiempo, vamos a decir que 8 horas es regular. 9.5 menos 8 sería el 1.5, por lo que esos serían los totales aquí. Entonces el 7.5 más el 8.5 más el 9 más el 8 más el 9.5 nos da 42.5. Sabemos que el pago regular es el 7.5 más el 8 más el 8 más 8 más 830, 9.5 y luego las horas extras es el 0.5 más el 1 más el 1.5 o 3 horas. Podemos calcularlo de dos maneras. Podemos, por supuesto, tomar el 0.5.5 más el 1 más 1.5 para los 3 o podemos tomar el 42.8 menos el 39.5, lo que significa que este es nuestro total de horas. Este es nuestro horario habitual. Estas serán entonces nuestras horas extras, o, en otras palabras, las horas regulares, 39.5 horas regulares más las 3 horas extras nos dan nuestro total de horas de 42 a hora, de nuevo, estamos. Aplicando la regla de los 8 al día. Tipo de límite aquí, todo lo que supere las 8 horas al día tendría que pagarse tiempo y medio. Esa es nuestra suposición. Si, por otro lado, solo estamos hablando de una semana laboral de 40 horas, lo que significa que cualquier cosa que supere las 40 horas sería tiempo extra. Entonces simplemente tomaríamos 42.5 menos 40 para obtener 2.5, por lo que solo debe estar consciente de cuáles podrían ser las regulaciones de horas extras. Podría ser semanalmente, donde tomaríamos el total por semana, lo restaríamos del requisito que fuera, y en este caso, 40 para darnos las 2.5 horas extras. O si tenemos algún tipo de requerimiento diario, sea cual sea ese requerimiento diario. Y se puede notar que las empresas tienen una decisión si también quieren pagar las horas extras. Por lo tanto, tienen que cumplir con las regulaciones mínimas, que serían las regulaciones federales y, por lo general, las regulaciones estatales que son algún tipo de límite superior, y luego pueden aplicar lo que quieran para incentivar a las personas a trabajar horas extras. Y así podría ser lo que sea la ley de las horas extras, así que solo hay que conocer la teoría de la misma, y luego ser capaz de aplicar lo que sea. Podría ser una tarifa semanal, lo cual puede ser bueno, porque algunas personas lo preferirían. Y puedes dar opciones. Si usted es un empleador y tiene algo así como una tarifa semanal de 40 horas, y luego cualquier cosa por encima de eso sería horas extras, porque entonces puede decirle a la gente, bueno, ¿qué tal si solo trabaja unos pocos días a la semana, 4 días a la semana, a un mayor número de horas, más de 8 horas al día? Y llegarías a esas mismas 40 horas, mientras que, si trabajas 4 días a la semana durante unas 10 horas al día, entonces en lugar de 5 días a la semana, puedes tener otro día libre y poner 4 días en 10 horas. A muchos empleados les puede gustar más, incluso si no pueden pagar las horas extras. Así que tenga en cuenta que un límite diario, si bien podría ayudar a las personas a no trabajar demasiadas horas en un solo día, también puede tener algunos perjuicios, básicamente impidiendo que los empleados tengan opciones para trabajar en diferentes tipos de horarios de pago que les gustaría. Así que hay pros y contras, sea cual sea la estructura de pago. Fíjate en cómo ponerlo en marcha. Ten en cuenta que el método diario también es un poco más complejo. No es tan difícil en un día individual, por supuesto, pero a medida que comenzamos a recopilar datos para largos periodos de tiempo para un empleado individual y largos periodos de tiempo para varios empleados, podría comenzar a ser más complejo. A continuación, queremos ver un tipo estándar de sistema de redondeo. Tenga en cuenta que si le pagamos a alguien por hora, por lo general va a iniciar y cerrar sesión en el sistema, y el sistema simplemente marcará la hora de lo que inicie o cierre sesión. Entonces, si tenemos un sistema digital o algún tipo de reloj de tiempo, podemos imaginar el antiguo reloj de tiempo donde marcan, o si tenemos un reloj de tiempo que está en línea, entonces registramos la entrada y la salida. Está claro que no va a ser exactamente a la hora. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a las 9 y 3 de la mañana y salimos a la 1 y 5 de la tarde, ¿qué hacemos con esos minutos? Por lo general, vamos a redondear a un tipo de estimación de 15 minutos. Así que cada 15 minutos tipo de estimación, porque eso hará que sea agradable y limpio para nosotros hacer nuestros cálculos de nómina. Así que aquí, básicamente, alrededor de las 9 o la 1 serían 4 horas, ¿verdad? 910, 1112, 1 y luego, si volvemos del almuerzo, 130 alrededor de 129, 130 y luego salimos a las 525, entonces de nuevo, esto está cerca de si redondeamos esto a 130 y esto va a ser cerca de 530, por lo que normalmente vamos a decir que eso va a ser de 130 a 530 y, por lo tanto, 4 horas. Ahora, de nuevo, diferentes compañías pueden tener diferentes tipos de convenciones y se podría argumentar, bueno, que si este es el caso, la gente tiene un incentivo para llegar, ya sabes, unos minutos tarde o irse unos minutos antes. Pero por lo general, si estamos hablando de unos pocos minutos, no va a afectar demasiado el comportamiento y, por lo tanto, ese será el tipo de convención de redondeo que podemos usar en nuestras hojas de tiempo al calcular el número, la cantidad de tiempo al final del periodo de tiempo para calcular nuestra nómina.